Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rook Up en donde yo les voy a platicar que paso en el ultimo episodio de RuPaul's Drag Race 2021 arranco con una nueva temporada de Drag Race la temporada numero 13 nuevas reglas, nuevas reinas y nuevas vitrinas para el jurado porque COVID antes de comenzar te recuerdo en suscribirte al canal es bien sencillo, lo unico que tienen que hacer es darle al boton de suscribirse y activar la campanita de notificaciones y con eso van a ser de los primeros en recibir los Rook Up semanales y otros videos el twist mas shockante de esta temporada hasta ahora es que en vez de que nos presentaran a todas las queens de golpe o dividir a las queens en mitad y mitad en cada episodio para que las conozcamos un poco mas en esta ocasión se le ocurrió a Ru y a sus compinches que iban a presentarnos de dos en dos y no nada mas eso, sino que esas dos iban a tener que competir en un lip sync en lo personal creo que es una gran movida del show y es algo muy inteligente porque así tenemos mas oportunidad y mas chance de conocer a cada una de las queens y encareñarnos con cada una y ver de que van en vez de tenerlas a todas porque de repente te aturde un poquito tener tantas queens y no sabes a quien le vas y a quien no hasta como dentro de cuatro episodios les voy a ir contando de cada look y cada lip sync como fueron pasando en el episodio así que vamos a empezar por Candy Muse que es la primera en entrar al workbook Candy trae un look muy denim and diamonds que yo amo y además tiene cositas que me encantaron como el tacón de color nude el prop de la grabadora el maquillaje, la peluca me encanta como esta ajustado a la cintura su look entonces hace que se le vea una mejor silueta lo que no me encanta es que algunos detalles de la vestimenta se ven hechizos se hacen que se vea menos pulida y mas chafa además de que la gargantilla siento que no es la mejor opción Joey Jay entró con un look drag muy perfectito muy monocromático muy drag en donde traía su leotardo, sus botas su bolerito este de pluma de pollo creo que está bien aunque el color no es mi favorito y ya les explicare mas adelante porque y creo que el wet look es una de las cosas mas difíciles de lograr en el programa porque como tardan tanto tiempo en filmar ya para cuando están saliendo ya no es un wet look sino nada mas se ve raro el pelo y creo que si me hubiera dado un pelucón o algo así me hubiera dado una fantasía mas Britney esca y me hubiera gustado mas en cuanto al lip sync de Candy contra Joey creo que los dos hicieron un muy muy buen trabajo no fue el lip sync espectacular del mundo pero estuvo muy bien logrado Joey hizo el típico lip sync que verías en un bar de drag queens como que muy bien ejecutado se sabía la cancion, todo bien pero siento que Candy Muse realmente personifico esta cancion de Carly Rae Jepsen y detalles como el prender y apagar la grabadora al inicio y al final de la cancion o tener ese no salto que ya hemos visto como de Monet son detalles que a mi me ganan aunque siento que si se le veía un poco nerviosa y eso pudo haber trabajado en su contra pero Ru decide quedarse con ella y eliminar a Joey J de la competencia así que me la desplumaron a mi chiquita luego entró en Veracruz digo, de Nally Fox con un look de patinadora artística de hielo muy muy cool porque gente, ustedes se han puesto patines de hielo es dificilísimo caminar en esas cosas y ella lo hizo casual como si trajera crocs su atuendo creo que está bien logrado se ve elegante tiene plumas es blanco resalta muy bien en cámara lo único que no me encanta es que en el maquillaje en su contour utilizó como una sombra muy negra y se veía o me saltaba mucho en cámara tal vez para los siguientes episodios tendría que mejorar eso contra ella entró Lala Ri con un saco leotardo blanco con brillitos incluyendo cubrebocas no me dio toda la fantasía que yo quería porque siento que sí le faltaron unos pantalones y era un poco X pero tengo que admitir que el blanco es mi color favorito para entrar al workroom porque hace que resaltes muchísimo acerca del lip sync pues claramente Denali tuvo una desventaja muy fuerte porque tuvo que hacer todo el lip sync con patines de hielo puestos entonces no creo que haya sido sencillo y obviamente esto hacía que sus movimientos no fueran tan fluidos como pudieron haber sido sin embargo con todo y patines creo que dio un lip sync bastante decente y mucho mejor de otras queens que hemos visto y esta canción de When I Grow Up es una canción que claramente necesita ser más fluida y más sexy quien realmente se metió en la canción fue Lala Ri que lo hizo muy bien así que una vez más estoy de acuerdo con Rue en cuanto a que se quede con Lala Ri la siguiente en entrar al workroom fue Simone y gente me dio vibra de supermodelo noventera de Naomi Campbell ustedes no van a estar de acuerdo conmigo ya lo sé porque este es un look muy básico pero no sé me dio mucha vida le compré la fantasía me lo vendió muy bien y creo que Simone tiene de las caras más preciosas que hemos visto en la competencia y además la piel se le veía como perfecta brillosa hidratada o sea me quedé enamorado de Simone y perdón si ustedes no creen que es un gran look pero a mí yo se lo compré se lo compré su contriguante en esta ocasión fue también Shyman que es creo una de las queens con más experiencia en pisar drag race entonces supongo que ella va a ser como una figura maternal para todas o no no lo sé con su arte no tengo dos problemas número uno es rojo la parte de atrás del workroom es roja o tiene unas cortinas rojas y un rosa chillante entonces colores como rojo o rosa chillante no resalta no se me hace un gran look para entrar al workroom y se ve anticuado por más que trae las sombreras y trató de ser como de que la tía moderna se ve anticuado lo que trae puesto el filo del traje remarcado con brillo no, no, no amigos era como algo que haría la mamá de Beyoncé en cuanto a lip sync Simone me ganó desde antes de que empezara porque entró al escenario y se le ve la cara de ilusión de ver las luces y el escenario y a los jueces que desde ahí ya es de mis favos pero además de eso esta canción de Pleasure Principle de Janet Jackson lo hizo muy bien porque sabía cada letra cada estrofa cada melodía y tenía mucha actitud como que lo vendió con mucha actitud y creo que eso es lo que más me gusta de Simone mientras tanto Tamisha Iman hizo su bailecito ochentero de que Janet Jackson que está muy bien y está chistoso hasta cierto punto revivirlo pero por un ratito hacer toda la canción así creo que nada más la hizo ver anticuada el drag ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años quiero ver esa evolución representada con toda la experiencia y sabiduría que tiene Tamisha Bruce Alva Simone y Tamisha se nos va con las eliminadas seguimos con la primera queen trans oficial de RuPaul's Drag Race y no podría estar más feliz de este momento porque además es Gottmik que Gottmik es una queen que sabe de maquillaje de moda nos va a dar referencias increíbles es una queen muy fuerte al entrar a este world su look me gusta me parece divertido creo que hubiera cambiado los tacones porque también los tacones se ven como dos mileros por la plataforma que tienen pero el maquillaje está en punto y me fascina ahora si les voy a admitir que esta cara de piegote pantomima llega a adaptarme a mí en lo personal entonces espero que de repente haya algo de variedad y no todas las semanas la veamos con la cara blanca pintada y con los detalles eso espero en mi opinión si a ustedes les encanta pues bien la van a disfrutar mucho y luego entra Yuri Kakuen que ustedes saben que yo amo a mis queens raras y me da una vibra entre Thorgy Thor y Katia pero ansiosa y nerviosa me cae bien la verdad no puedo decir que me cae mal me cae bien simplemente su look para mí este look como de mezclar y choque de patrones y de texturas yo no lo entiendo este como muy alta costura Gucci no es mi estilo y a mí no me gusta sin embargo entiendo que hay gente que les encanta y es todo un arte lograr crear este contraste de patrones que se vea un look coherente o cohesivo pues yo no soy de esas personas yo no lo entiendo no es mi estilo a mí no me gusta pero de nuevo agradezco que tengamos algo diferente en este show en el lip sync para mí fue muy claro que Gottmik estaba haciendo un lip sync a Rumors de Lindsay Lohan y lo estaba viviendo y estaba sintiendo la canción mientras que Yurika para mí fue un poco un mugrero Yurika tiene una gran ventaja y desventaja que es que tiene una boca muy grande entonces si vas a hacer un lip sync se va a notar si no te sabes la canción y no se sabía la canción este lip sync que fue creo en mi opinión el peorcito de todos Rue decide quedarse con Gottmik que yo también creo que lo hizo mucho mejor y pues manda al workshop a Yurika regresamos al workroom y vamos a entrar a Rosé que amigos tengo que confesarles que Rosé me pone bien malito de pisar o sea es mi crush de la temporada su look no tiene mucho de especial pero ahí nos damos cuenta que es una queen muy inteligente porque sabe brandear muy bien las cosas trae su copa de bolsa hablando obviamente del vino rosado como su nombre Rosé tiene toda de rosa el pelucón está muy bien cuidado todo eso bien y además es comedy queen tiene mi corazón por ahora en contra de Rosé entró Olivia Lux que me parece que es preciosa tiene una cara hermosa pero trae un vestido que a mí en lo personal me parece como de cortina de prepucio de escroto arrugado bicolor y además utiliza esta peluca con un peinado bastante cuestionable entonces no fue mi look favorito de entrada pero si algo tiene Olivia es que desde que entra y sonríe se ve la calidez humana de persona que es se nota que es una queen buena y eso es lo que la va a llevar adelante aunque a mí probablemente no me gusten sus Olivia looks su lip sync fue X's and O's y creo que fue el lip sync más reñido del episodio tanto Olivia que se metió mucho en la canción y tenía toques cómicos y de repente fluía muy bien y tenía pasos de baile increíbles como Rosé que se nota que es una queen tiene mucha experiencia en el escenario que tiene muchas tablas y se nota que va a ser de las lip sync que era su verdad desde la temporada entonces yo no sabía con quién se iba a quedar Ruth pero ella decide quedarse con Olivia y eliminar a Rosé lo cual también me gustó porque se nota que Rosé va a ser perrita entonces se nota que va a haber algo de drama el último grupo en entrar fue encabezado por Tina Burner que claramente es la campy comedy queen de la temporada creo que ella es una leyenda en muchos lugares ya había escuchado de ella pero no sé qué tan bien le vaya a ir porque sus looks como cualquier campy queen a veces son cuestionables lo que sí es que vamos a ver muchos conceptos y para la entrada en esta ocasión utilizó uno de bondero no sé si son las proporciones no sé qué es que no me termina de gustar hay algo ahí en la proporción y chavos si ustedes me pueden ayudar a descubrir qué es lo que no me encanta de este look pero bueno luego entró Camara Hall con un Bob Mackie original que perra mi amiga se veía muy bien para mí se veía perfecto era como una Barbie estaba ideal el tono del vestido le iba muy bien con el color de su piel entonces creo que lo hizo muy bien lo único que tal vez cambiaría y no creo que sea un defecto creo que le cambiaría los aretes a un color turquesa para que contrastara un poco más y fuera como el look perfecto Camara me dio me da vibra de plastic tiara en el sentido que vamos a verle unos looks elegantes increíbles pulidos bien pensados pero no sé cómo le va a ir en términos de personalidad y acuérdense que este es un reality tanto de drag y de belleza y de runway como de lip sync como de comedia entonces no sé si ella pueda darlo en los otros departamentos y la última en entrar al workroom esta temporada es Elliot con dos T's que te da una vibra de mamá ochentera y de nuevo viene de rojo no mi color favorito para entrar no sé qué tanto futuro le veo a Elliot en esta competencia yo creo que es de las primeras en salir la canción de lip sync fue Lady Marmalade de Cristina Aguilera Maya Pink y Lil Kim me sorprendió muchísimo Elliot no sabía que iba a bailar también y no pensé que bailara también además de que era muy sexy y estaba dominando el escenario y además estaba Tina Burner que también lo estaba haciendo muy bien y estaba incluyéndole mucha comedia lo cual aprecio muchísimo solo que de repente sí vi que se fue a un lado muy sexual y muy vulgar y espero que no toda la comedia de Tina Burner sea tan sexual y tan vulgar porque de repente sí queremos comedia de otro tipo además de que Tina se nota que es muy rápida y muy ágil mentalmente porque supo reaccionar a lo que estaban haciendo las demás entonces eso va a ser una buena cualidad que tener en esta temporada así que Roo se queda con ella y manda a las otras dos a pues las eliminadas ah y Camara Hall también estuvo en el lip sync creo todas las eliminadas se van al Porkchop Loading Duck que amo porque ahí nos damos cuenta de la belleza y la genialidad se les ocurren estas cosas que son chistes locales de primera temporada hasta hoy le dan giros y le dan sorpresas pero de una manera tan entretenida que por eso amo este programa y el gran twist del final es que no están eliminadas lo cual creo que todos sabíamos no iban a eliminar a medio elenco de la temporada pero entre ellas tienen que decir una que sí va a estar eliminada no creo que esto haya sido una buena idea porque no me parece justo porque las demás ni siquiera vieron lo que hizo la otra ni siquiera se conocen entonces creo que no está tan padre esto chance de ir a otro giro más adelante en el segundo episodio yo hubiera puesto que ellas votaran quién creen que son las peores y ellas dos se fueran a un lip sync en donde ahí sí RuPaul elimine a la peor de ellas dos siento que es una vez más RuPaul quitándose el tema de no yo no la saqué fueron ellas los seis lip syncs en el primer episodio se me hizo una genialidad un gran twist y creo que lo deberían de implementar en cada temporada pero yo no sé tú qué opinas tú que estás viendo esto dime si te gustó este twist o no o te gustaba más cuando era un mini reto o un maxi reto o cuando las dividían cómo prefieres que sea el primer episodio de la temporada esta semana la pregunta es muy sencilla quién o quiénes son sus favoritas nada más de haber visto este episodio y por qué déjenlo en los comentarios y los voy a estar leyendo y los voy a compartir en la siguiente semana mis favoritas Rosé Simone Tina Burner y Gottmik pero todo puede cambiar en el próximo episodio porque en realidad pues nada más tuvimos una mini probadita de cada una de las queens y bueno con eso terminamos el recap semanal espero me acompañan en esta nueva temporada y les quiero antes de irme agradecer muchísimo por estar aquí y por crear una comunidad tan buena tan bonita tan chida tratemos de que prevalezca el amor y no el odio en los comentarios y en la comunidad en general yo los amo los veré en el siguiente video les mando muchos besos yo estoy como gerudito en cualquier red social porque ahí me pueden estoquear ahí podemos platicar etc etc y les mando un beso en el Pocoyo adiós y